Que yo creo que por primera vez en mi vida me dio miedo. ¿Cuál? ¿Cómo ha sido? La verdad que me puse a pensar, me estremecí. Nunca había sentido eso, ¿ah? Eso hace poco, tres semanas. Que es con respecto al tema de las puertas dimensionales de Lince. Hace una semana se me ocurrió hacer otra pregunta. ¡No! Dije... ¿Cuándo se va a castigo? Eso. ¡No! Un día logramos grabar y captamos lo siguiente. Solo mira hasta el final. Me ha mandado un video. En el momento en que ocurre una parálisis del sueño es que hay una intervención paranormal, energética, que paraliza el cuerpo. Y en ese contexto se aprovechan ciertas entidades para extraer energía. Cuando bajo la colcha veo que salía de mi cuarto una mujer con cabello lacio, largo y bata blanca. Bueno, señores, ya que se han quedado los dos, quiero contarles una historia. Yo tengo un hijo extraterrestre. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y el esposo me decía, yo lo vi al señor, un señor totalmente sano y todo. Y entonces yo lo miraba y decía, pucha, ese es el primer cornudo intergaláctico, ¿no? Buenas, 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 buenas. Estamos otra vez acá en un episodio especial, un episodio paranormal, pero por donde lo veas. Con un invitado ilustre. El señor Anthony Choi. Periodista, periodista, escúcheme, antes de aplaudir, periodista de investigación paranormal y muchos temas más que tienen que ver con ese mundo. Hermano, ¿cómo estás? Hola, Tocayo, ¿qué tal? Hoy. Un gusto, un placer estar aquí en tu programa. Sí, pues porque yo soy Jorge Anthony. Jorge Anthony. Claro, lo que pasa que mi abuelo era Jorge, mi abuelito. ¿Quién foo? ¿Quién foo? No, no, no es foo, es foo. ¿Ah, foo? O sea, para los chinos, para los chinos el o, i, o es muy importante porque la inflexión vocal diferencia las palabras. Claro. Entonces, mi abuelo es King Foo, Choi Luis. Por ejemplo, te digo, mamá es ma, y ma es caballo. O sea, uno puede equivocarse y en vez de decirle a tu mamá, mamá, caballo, te puede decir. Hola, caballo, ¿cómo estás? Te tira los platos por la cabeza. Es muy importante. Bueno, volviendo a donde me salía el tema. Entonces, Jorge fue mi abuelito, Jorge y mi papá, yo también soy Jorge. Entonces, para que no me, no confundir, ya me llamaron Anthony, ¿no? Jorge Anthony. Oye, pero yo también soy Jorge y mi papá también es Jorge. Ajá. Y así sucesivamente, o sea, de repente, nuestro papá no tiene mucha imaginación, ¿no? Eso, ¿no? Porque hay, tú sabes que ahora hay unos nombres que le ponen a los chicos, Mastuerzo, H de... Mastuerzo. H de uno, o sea, mi papá tenía ese costumbre de poner nombres raros, ¿no? A mi hermana le puso Añushka. Añushka. Añushka en ruso. A otro hermano le puso Clipper. ¿Clipper? ¿Clipper, como el perrito Clipper? No, hay un delfín, Flipper. Ah, Flipper, claro. No, ese es Clipper. Bueno, Clipper le puso. A este hermano le puso Handar. ¿Qué? Handar le puso. Y no sé dónde se sacaba el nombre de mi papá. Y actualmente... ¿Te puso Anthony? Me salvé. ¿Antoni? Porque Anthony pasa piola, ¿no? ¿Tú eres el menor o eres el mayor? Yo soy el mayor. Ah, entonces como que ahí estaba como que más tranquilo tu papá. Sí. Como que dijo Anthony. Sí, yo soy el mayor de todos los primos, de todos los nietos, de todos los sobrinos, por todos lados. O sea, por parte paterno y materno. O sea... ¿Cuándo me mira a mí? Has sido hijo único en un momento. Claro. De tu vida. Hijo único, nieto único, de todo único. Claro. Lo que pasa es que cuando yo nací, mi parte mamá eran 14 hermanos. Eran 10 hermanas y 4 hermanos. Entonces imagínate que en un contexto de puras mujeres, salga un bebito. Claro. Entonces todas mis tías me apapachaban, me besaban en la boca, me agarraban, me jalaban. O sea, yo tuve una infancia con mucho amor, ¿no? Con mucho cariño. Yo también soy hijo único y soy nieto único y sobrino único por la parte de mi mamá. Imagínate eso. Yo era recontra mega engreído. Ah, sí, igual yo. Igual yo. Pero también a la vez, como estaba solo y me sentía solo, desarrollé una creatividad pero espeluznante. Entonces como que, por ejemplo, a mí me pasaba lo siguiente, ¿no? Que yo veía Pokémon o veía Dragon Ball, ¿no? Y terminaba la serie porque el Canal 4 siempre como que te cortaba la serie a la mitad de la temporada, ¿no? Claro. Y yo lo que hacía, para no aburrirme, es continuaba la serie y hacía cómics y escribía como que la continuación de cada una de las series que veía. Todo esto porque te sentía solo. Porque me sentía solo y comenzaba a imaginarme, decía, estoy aburrido y creaba 150 Pokémon más. O escribía toda una saga nueva de Dragon Ball para no aburrirme. O sea, tú eres un excelente creativo por lo traumático. Sí, claro. Claro, claro, claro. No, pero eso es cierto, eso es cierto. Es verdad, claro. Los artistas nacen a partir de frustraciones. César Vallejo, su moriría en París con Aguacero por el recontra depresivo, ¿no? Entonces, y así, la mayoría de los poetas o artistas o creadores, muchas veces esos son por ser frustrados, ¿no? Claro. Y un actor, o sea, o un actor o un artista en general, ¿no? Como que siempre tiene un lado muy sensible. Así es. Y justamente eso me pasa a mí. Yo te dije, oye, por favor, ven a mi podcast porque yo siento que toda mi vida he tenido una sensibilidad, pero pendejísima en muchos aspectos, ¿no? Emocional, ¿no? Dramas de mi vida, todo lo que sea. Claro. Y también sensibilidad por justamente estos temas paranormales. Es que, ¿sabes lo que yo pienso? Es de que no existe la inspiración artística per se. O sea, porque uno agarra... No hay una escuela o una universidad que te haga creativo. Eso nace con uno. Uno lo puede perfeccionar, etcétera, pero básicamente uno nace con uno. Pero además yo creo que la persona que es creativa es muy perceptiva para los temas paranormales. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que todo lo que te viene como información para hacer su stand-up o para escribir o para hacer una escultura viene de otras dimensiones. La inspiración no existe, sino esa información que viene de otro lado. O sea, fácil los fantasmas o los espíritus o las energías son lo que me dan una inspiración, ¿no? Como que me dicen, haz esto, haz un podcast. ¿De dónde sacas una idea, por ejemplo? ¿Ese es el trabajo químico del cerebro? No. Yo creo que es información que viene de otro plano de realidad. ¿Tú crees? Sí. Totalmente. Y que te dicen como que, haz esto. No, es que no necesariamente te dicen algo, sino surgen las ideas. Oye, y como así justamente que me hablabas desde tu infancia y que eras el mayor, ¿cómo de la nada, o sea, no de la nada, ¿no? Pero, ¿cómo descubriste que te gustaban estos temas y después cómo decidiste hacerlo toda una carrera? Porque es como que te digan, por ejemplo, a mí me pasaba en la universidad, mi papá es marino, ¿no? Me pasaba que yo le preguntaba a un amiguito, un amiguito, oye, ¿tú, este, tu papá qué hace? Ah, es abogado, es doctor. ¿El tuyo qué hace? Ah, maneja submarinos de guerra. La gente me decía, pero a ver, qué loco, ¿no? Y hoy en día me pasa lo mismo, ¿no? Mi flaca me presenta ante sus amigos y dice, ah, mi flaco, ¿qué hace? Ah, es comediante. Pero, ¿cómo es justamente decir, soy periodista de investigación paranormal, no es como que algo, pero loquísimo? Bueno, que yo siempre he sido contra la corriente. Claro. Siempre he sido, me gusta joder. Esa es la verdad. O sea, me gusta fregar al statu quo, a la normalidad, a lo que te dicen que se da por sentado. No, ¿por qué? Claro. Yo soy recontra, rebelde, y lo sigo haciendo hasta ahora. Ya, ok. De hecho, cuando era más joven, yo soy poeta, yo escribo poesía, ¿no? Esto es básicamente, más que perseguir marcianitos o fantasmas, no, yo escribo poesía. Yo soy escritor, soy escritor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás en la universidad como abogado, porque estudió Derecho, en la Facultad de Derecho de San Martín, tú andas en una Facultad de Derecho, pues todos con su corbata, toda la cuestión, ¿no? Y yo dije, no, yo voy a ser poeta y voy a ser poeta erótico. ¿Poeta erótico? Para joder, para fregar. Y además, porque a los 19 años estaba con las hormonas revueltas, ¿no? Entonces, escribía lo que no podía hacer, lo que nunca había hecho. ¡Ah! ¿No? No me digas. Claro. Yo era virgen a los 19, entonces, este... En fin. Entonces, yo escribía eso. Escribía eso. ¿Por qué te ríes? No, no, es que lo dijiste como que de una forma muy graciosa. Ah, sí, eso lo que me dio cuenta, que cuando yo hablo las cosas, la gente se ríe, por eso que empieza a ser el estándar, ¿no? Es que tienes carisma. Es lo que pasa. Ah, sí, bueno. Eso creo que... Bueno, ya, después de acuerdo. Entonces, escribía esa poesía, ¿no? Te veo toda a ti, toda calata, toda desnuda, frente a mí. Y tus oliezas carnales estallan ante mis ojos nucleares. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, qué bonito. Y lo escribía en el periódico mural de la Facultad de Derecho de San Martín. Y lo escribía, no en papel, sino en papel higiénico. ¿En papel higiénico? Para fregar más. Claro. Tenía como marca una tape de water. Al otro día todo lo destruían, ¿no? Entonces, me declaraban como una persona que era como una oveja negra, a pesar que yo siempre he sido el número uno de mis estudios. Ah, no jodas. Claro, entonces la gente me dice, o sea, la razón de mi promoción, ahora es uno presidente del Tribunal Constitucional, el otro ha sido el defensor del pueblo, un universitario para ti, Gualtecito Gutiérrez, para el doctor Ernesto Miranda, de Doña Pediatrica Constitucional, mis patas, de mi salón. Me dicen, Ángel, ¿qué pasó? Claro. Si tú eres el número uno del salón, y ahora estás siendo marcianitos, duendes. Monstritos, claro. ¿Pios y feliz? Claro. Claro, uno es feliz de acuerdo a... Uno tiene por qué decir... Oye, tiene que hacer esto. ¿Por qué? Mira, otra cosa en común que tenemos. Yo cuando era chiquito, yo quería estudiar en Bellas Artes, en realidad, y también quería estudiar literatura, porque yo también hacía poesía cuando era muy chiquito. Es más, a mi primer amor, que no estuvo conmigo nunca, fue un amor como que... Platónico. Platónico. Yo le regalé cuando nos... No cuando nos graduamos, pero cuando estaba como a punto de graduarme, le regalé a ella, para que se lleve de recuerdo, para toda la vida, un poemario que le había escrito para ella. Con 50 poemas que le hice... Uy, me puse nervioso, ¿ya? Ah, solo recuerdo. Con 50 poemas que le hice justamente a ella nada más. ¿Y cómo se llama el poemario? Como un idiota. El poemario se llamaba Ana C. Ana C. Porque ella se llamaba Ana Cecilia, entonces le regalé, y hasta ahora lo tendrá, no sé si ya lo quemó, ¿no? Pero ahí está. ¿Y la sigues viendo? No, ya no, ya no. No, yo ya me casé. No está bien, pero uno puede casar, pero puede tener sus amigas, sus amigas, sus amiguitas. Claro. No, amiguitas, no sé, pero no sé, el recuerdo de la infancia, el recuerdo de la adolescencia, chévere, lo que te hizo hombre después, ¿no? Y siempre es con mucho cariño, pues, ¿no? Como que le regalé. Pero justamente me recuerdas mucho a mí, porque también tenemos... ese tema en común, ¿no? Poesía, Jorge, paranormal. Ah, sí, pues, sí, bueno, yo empecé eso, y quiero mandar un, si me permite, un saludo muy afectuoso a mi señor padre, Jorge Olicho, de Monteverde, papito, como estás, estás hablando un momento un poco delicado de salud. Entonces, y yo me podría pensar lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo terminé en esto? Claro. Y yo me acuerdo que cuando yo era muy niño, uno niño, tendría, pues, 12, 13 años, estaba en la adolescencia, yo era muy rebelde. Era muy rebelde. Y entonces, con quien más me peleaba era con mi papá. Ok. Y mi papá era muy severo conmigo. No, no era severo, me exigía, me exigía, ¿no? Yo creo que todo papá siempre a veces trata de hacer... Y me decía, oh, esto lo has hecho mal, ¿no? Esto está mal, caracho, es un tonto, ¿no? Claro. Y eso a mí me dolía mucho. Me dolía mucho, pero decía, ¿por qué me trata así? ¿No? Y fíjate, fíjate lo que pensaba. Cuando pasaron los años y yo decidí dedicarme a esto, yo sabía que iba a recibir muchos ataques. Porque quien de la noche a la mañana, el abogado, se dedica a hacer esto. Sí, claro. Y lo van a insultar, te van a ir tan loco, tan idiota, todo. Pero mi papá, pero tengo una luna llamada de Ganímedes. ¿De quién? De Ganímedes, una luna de Júpiter. Sí, espérate. Me cago. No, después tenés que cortarlo porque sí, no estoy, estoy ocupado. Ah, ya. Dije Ganímedes, ¿quién es Ganímedes? Ganímedes es una luna de Júpiter. Ah, ya. Bueno, entonces, y entonces me di cuenta de que mi papá me fue preparando para eso. Claro, para esta nueva etapa. Para los ataques, para recibir. A mí me resbala que me vean idiota, Inves y el estúpido, me resbala. Porque de chiquito me lo decían. Claro, claro. Y entonces, pero no lo decían de mala leche, esto quiero aclarar, sino era la forma como mi papá trataba de, digamos, de ser exigente conmigo para que sea mejor cada vez. Claro. Pero sin querer, yo era un persona pues muy sensible, ¿no? Un muchacho muy sencillo. Yo soy varón, pero siento que tengo un porcentaje femenino de sensibilidad. Dicen que todos tenemos un porcentaje femenino. Sí, soy muy femenino en mi forma de, ¿cómo se llama? De reaccionar, muy emocional, muy romántico, ¿no? Yo también soy muy romántico, soy muy como que, pasional. Claro. Bueno, la pedagoga Montessori decía que la única forma de que se puedan contratar los sexos es que un hombre tenga un 1% de mujer y la mujer tenga un 1% de varón. Claro, eso decía Montessori, en el siglo XIX, ¿no? Muchas cosas han cambiado, pero eso se da, ese puente. Entonces, yo creo que eso, lo que tú me preguntabas, ¿no? Mi papá me fue preparando inconscientemente y ahora tengo una personalidad que a día de lo que me digan, venga los haters que sean y los ataques que tenga, yo me rebalo. ¿Y cuál fue tu primera experiencia paranormal? Porque definitivamente algo tuvo que pasarte para que tú digas me encanta esta vaina. Sí, me pasó algo, me pasó algo. Lo que pasa es que yo, o sea, yo tenía, pues cuando sé, había terminado la universidad, era soltero, este, y lo mío siempre ha sido la poesía, la literatura, el cine. Ok. Me encanta, he hecho crítica de cine mucho. Entonces, pero un día, y hay otra cosa, no soy religiosamente devoto, o sea, si bien siento que soy católico porque me bautizaron, pero digamos, nunca he tenido un rollo con eso, ¿no? Ahí me encanta creer en la Virgen María, me encanta ir al cielo, los milagros, pero lo tomo como las tradiciones, ¿no? Claro. Qué bonitas en familia, tomar, comer tu roña pepa, tu anticucho, a ese punto de vista, ¿no? Pero nunca he tenido un rollo con que Dios, ¿no? Jamás, ¿no? Por el lado del arte, ¿no? El erotismo y todo eso. Este, pero un día, yo estaba en mi casa, vivía con mis padres en La Molina, y de repente estaba muy relajado, salgo a la puerta de mi casa, a las 3 y 30 de la tarde, era verano, febrero, oye Jorge, y de repente yo he sentido, como que hubo una energía del cielo, de arriba, ¿no? Entonces, se puso acá, dije, pucha, ¿qué es eso? Presión alta, un sopancio de verano, y de repente, entró una energía tan potente, y dije, ¿qué carajo es esto? Claro. ¿Qué es esto? Y sentí que como que entraba en mi bebé en esas arterias, pero lo que entraba, era como una suerte de infinita alegría, que nunca sentí en mi vida, nunca he vuelto a sentir, sentía energía subida, 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 que como un vaso que estoy llenando de agua, y de repente me sentí pleno, nunca sentí esa felicidad, pero lo que yo sabía, que eso me era enviado por alguien, ajeno a mí, y a la vez, no sé si se lo podrán entender tus seguidores, era algo, o alguien que me mandaba eso, ajeno a mí, pero a la vez de lo cual yo me sentía pertenecer, al mismo tiempo. Y no se puede explicar cómo lo sabías, simplemente. No, lo sentía. Lo sentías y ya está. no es saber, mira, esto, no, no, es sentir, pero nunca me había pasado eso, y en ese contexto, de repente, siento un mensaje muy potente, muy fuerte, muy mandón, no mandón, porque mandón suena como agresivo, sino algo como imponente, que tú no te puedes oponer, que decía lo siguiente, esta es la única realidad, dar amor, y recibir amor. Y de repente, todo se borró. Dije, ¿qué pasó? Me estoy mirando loco. ¿Qué es esto? Y me asusté. En la noche, yo estaba durmiendo, y sentí que, una presencia femenina, yo no me pregunte cómo sabía que era femenina, pero yo sabía que era femenina, me dijo, Epifanía. Yo me desperté. ¿Qué es eso, Epifanía? ¿Qué es eso? Epifanía. Y me desperté, fui a la computadora, a Wikipedia, Epifanía, Wikipedia. Epifanía significa revelación. Yo no sabía eso, me lo dijeron. Ahí empezó todo, Jorge. Ahí empezó todo. Ahí comenzaste a decir, quiero investigar, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Claro. Y un día, me llega a mis manos un libro, del doctor Brian Wise, Mucha Vida, Muchos Maestros, que es un libro que habla acerca de las regresiones, la posibilidad que una persona pueda hacer recordar a otra persona, sus vidas pasadas. Claro. La reencarnación. Entonces, la parte final del libro decía cómo hacer regresiones en 10 pasos. Entonces, me llevo el libro a mi casa y dije, mucha, necesito una víctima para hacer el experimento, ¿no? Porque sí me gustó eso, ¿no? Investigar, experimentar. Entonces, encontré mi mamá. Entonces, mi mamá me dijo, oye, gorda, ¿te puse una regresión? ¿Qué es eso, hijito? Ah, hacéis recordar tu vida pasada. Ah, ya pues, siente a la paciente en el diván, mamá, siéntate acá en la cama. Bueno, al paso 7, estaba hablando en otro idioma. ¿Qué? Y me dijo que era alemana, de 37 años, que era pianista, y se puso a llorar. Y dije, puta la cagada. Yo por hacer una cosa, experimentar, y mi mamá le puso algo psicológico. Entonces, le dije, ¿por qué lloras? Digo, porque mi madre ha muerto. Y mi abuelo estaba viva. Entonces, entendí que ya estaba recordando una vida pasada. La saqué del trance, ya todo se tranquilizó. ¿No te habías miedo que se quede? Claro. Como que, en una alemana de 37 años. Le hice algo así como, las chicas que van con la ouija, las chicas, las quinceañeras juegan con la ouija, viste que todo le da vuelta, todo le da vuelta. Así, y yo dije eso, le dije a mi mamá, pues al toque la saqué. A partir de momento, ya me vi como un vicio, hacer regresión a todo el mundo. ¿Y cómo se saca a alguien de una regresión? T2-1, despierta. Y se despertó y ya está. En caso de ella, claro. Pero ha pasado que, quieres como que acercan, vuelva y no vuelve, como que se queda justamente en la alemana de 37 años, como que vuelve, estrella y... Mira, yo hago regresiones hace 24 años, ¿no? Y no sé, habré hecho 500, 600 regresiones. Sí, un montón. Claro, cuando empecé, dije, ¿a quién le hago regresión? Le hice a mi enamorada, le hice al guachimán de la esquina, a la tía que llegaba, su regresión, al tío que llegaba a mi casa, su regresión, mi primo, su regresión. Toma regresión. Porque me gustaba saber, o sea, ¿tú no quieres saber qué pasa cuando uno se muere? Yo quiero saber. Por supuesto. Yo a veces creo en que sí existe como que otra vida después de la muerte y a veces creo que no. Como que estoy muy conflictuado con ese tema, ¿no? O sea, a mí me han visto, yo creo que me dan regresiones dos veces y no he podido entrar a regresión, yo, a mí mismo. Hay gente que me ha visto en sus vidas pasadas, ¿no? Hay una persona que me vio que yo era un pintor de flores en Amsterdam, en el siglo XVII. Otra persona que me dijo que yo en Francia me gustaba trabajar para que las mujeres aprendan a leer. Ok. Yo por lo bajo me decía leer a las mujeres. Y una chica me dijo que vea de su marido. Yo creo que lo dijo con otras intenciones. Claro. A la hora que lo estoy pensando, tengo otras intenciones. Entonces mi marido. En una vida fui un esposo y esposa. Yo la miraba y decía lo que lo quería. O la cosa la quiere. Está inventándose. Está inventándose. ¿Tú puedes hacer una regresión? O sea, por ejemplo, ¿tiene que haber un espacio idóneo para hacerlo? ¿O puede ser como que ahorita como que uno, tres? Yo creía que solamente para hacer las regresiones tenía que hacer un ambiente propicio, musiquita, por ahí prender una inciencia. Y ha habido varias veces que he hecho regresiones en ruido, con gente. Un día hice una regresión en Canal 7, transmitida a nivel nacional en vivo y en directo, Amparo Brambila. Y dijeron, ¿puedo hacer en cinco minutos? Bueno, no voy a hacer una regresión. Le dije, pues voy a enseñar cómo se hace. Bueno, la cuestión que Amparo Brambila, esta ex-VD, ¿no? De los ochenta, entró en regresión. Y todo salió impresionantemente bien. O sea, y a pesar que había un montón de gente, estaba la cámara, a las luces, y entró en regresión. Yo le había dicho, antes que nada, Amparito, ¿por qué quieres hacer esta regresión? Lo que pasa, me dijo ella, que yo he tenido mala suerte con los hombres. Y me dijo, raro, una mujer tan hermosa y navide, un sex symbol de los ochenta, ella tenía esos problemas. Pero bueno, hacemos la regresión, pero un ejemplo de regresión, creí yo, para hacerle. Y de repente entró en regresión, me di cuenta y recordó que era una niña africana que estaba tranquila jugando en una aldea y de repente ve algo entre los arbustos, ella se acerca y un hombre se la lleva. La viola y la mata. ¡Hala, qué fuerte, qué duro! Y fue terrible y ella lloraba, empezó a llorar y yo volteo y miro al público y todo el público estaba así. Asustado, todo el mundo estaba asustado. Tola, Raúl Tola fue el que me hizo esa nota, porque Tola no cree, bueno, supongo que no cree, no sé si cree. Bueno, hay gente escéptica, ¿no? Claro, entonces están mirando y miraba y dice, no puedo creer lo que estoy viendo. Y yo le dije, este le va a un ataque al corazón. Cuando cuente, 3, 2, 1, sal, 1, 2, 3, sal, regresa, regresa. Y ahí te salen. Una sola vez, una sola vez, una persona no quiso regresar. Se resistió, no resistía. Fue tan hermoso lo que vio y decía, mi vida es horrible, no quiero salir de este trance, tienes que regresar. Dije, mi amor, tienes que regresar, tranquila nomás, tranquila, y poco a poco ya la fui convencida y ya salió. Pero generalmente la gente sale. Por ejemplo, ¿se puede hacer ahorita o Nika? No sé. ¿Te imaginas a mí que diga? No sé. Podría hacerse, pero la verdad que yo prefiero que haya un ambiente adecuado. Un ambiente más como Kidot. Sí, sí. Esa regresión que le dice en el Antetor Pulo está en YouTube como Casa Tomada Anthony Choi. Ok. Casa Tomada Anthony Choi en YouTube, ahí la pueden ver. Qué loco, qué loco que puedas hacer esas cosas. Mi mamá es psicóloga, por ejemplo, mi mamá lo que sí ha hecho es hacer esta hipnosis, como que la gente que se duerme. Claro, claro. Pero hasta ahí nomás, no como que le ha dicho... Sí, pero se podría, tu mamá se hace hipnosis y podría hacerle preguntas que empiece a retroceder en el tiempo. Porque me parece que es parte de, o sea, un psicólogo sí puede, como que así, que alguien entre en una especie de trance, una cosa así. Pero la pregunta es si los psicólogos creen en la reencarnación. Es el tema, porque uno tiene que hacer sobre la base de tener una convicción. ¿No es cierto? ¿Cómo sabes que la persona está en una regresión y no está con algo adentro? Por ejemplo, porque tú me dijiste que de la nada comenzó a hablar en otro idioma. Y yo digo, pero puede estar un... Claro, siempre puede estar. Puede ser un exorcismo esta vaina, ¿no? Mira, yo siempre, con respecto a estos temas, siempre he tenido una posición como neutra. Ok. O sea, no me las creo todas. Ah, no, ok. Claro, siempre tengo una visión, analizo fríamente, soy muy analítico. Porque, claro, uno puede abrir su mente, ¿no? Pero no abrir tanto su mente hasta que se le caiga el cerebro. Imagínate, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de la regresión, ¿cómo sé si está donde está? Yo, a lo largo del proceso, pusiendo preguntas, ¿no? Entonces, yo agarro, le digo, a ver, imagina, piensa, visualiza, que encima de tu cabeza hay una esfera de luz. Esa esfera de luz es energía divina. Tranquila. Relájate. Profundamente, 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 tranquila. Visualiza, imagina, piensa, que encima de tu cabeza hay una esfera de luz. Y ahí entro yo a hacer la pregunta clave para si está en regresión. ¿La ves? Y la persona dice, no veo nada. No está en regresión. No está, claro. O dice, sí la veo. Y por lo cascosa que es la voz, que está como muy, no puede hablar bien, escoge el color o los colores que te vengan a la mente. ¿Ok? Cuando cuente, tres, dos, uno. ¿Qué colores ves? Dorado, morado. Ok. Avance en el tiempo. Avance en el tiempo. Vamos a retroceder ahora al momento que moriste. Al momento que moriste. Tres, dos, uno. Y así sigue esto. ¿Y si alguien escucha esto, no puede entrar en trance? Podría. ¿O como alguien así? En su casa. Yo he hecho algunas reuniones. Un día me metieron a un grupo de damas, de señoritas, señoras, y hablar de la regresión. Y se me ocurrió, porque se me ocurre cosa, y se me metió una regresión colectiva. Entonces eran como cincuenta mujeres, ¿no? Era todo un mujerío. Entonces cincuenta mujeres, ¿pueden hacer una prueba? Sí, todo el mundo. Ya, a ver si eran sus ojos. Y todos llegaron así. Unas nada, no están mirándome así, ¿no? Otras artistas. Ya hice todo el rollo. Ahora, cuando cuenten, abran los ojos. Cuenten. Y una gente empezó a contar. Una chica contaba de que estaba en otro sitio, otra contaba de que estaban en otro ambiente. O sea, de las cincuenta, quince, entraron en regresión y la otra no. ¿Y todo esto lo grabas? ¿Lo registras? No, este tema, no sé si los organizadores de ese evento lo van a grabar. ¿Verdad, no? No sé, nunca pregunté. Algunos y otros no. Pero lo que estoy haciendo ahora es progresión. ¿Qué es progresión? Y eso no se hace. Ok. ¿Es ilegal? No, regresión es retroceder en el tiempo. Ay, progresión es ir hacia adelante. Progresión es ir hacia adelante. Oh. Entonces, lo que pasa es que a veces por experimentar a una chica que le ha hecho una regresión, ¿por qué? Una chica le ha hecho una regresión porque ella decía, yo estoy con mi pareja, estamos diez años, pero hay algo que falta, no me piden matrimonio y yo quiero casarme. Entonces, doctor Cho, ¿usted cree que vamos a ver algo en el pasado? Sí, sí, entonces ahí le hice la regresión y en la regresión salió que en una vida anterior el chico había sido su papá. ¿Qué? Claro, porque se cambian los roles. y el papá ella sacó la miércoles a su hija, ¿no? Entonces, en esta vida se reencontraron, se querían, pero había algo como que feo, ¿no? Que no, ella no se perdonó. No incestuoso, no, 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 sino que como de bronca, de bronca, ¿no? Porque el amor se manifiesta de diferente manera más allá del sexo, inclusive, ¿no? Entonces, salió de la regresión y yo la vi como triste, ¿no? Porque y lo que ella descubrió que el problema que había con su novio era de que en vidas anteriores ya había broncas. Entonces, era un poco difícil que superase eso, ¿no? Y tenía que hacer muchas cosas que lo superase. Pero al menos sabía. Ok. Entonces, como la vi triste, le quedé y le dije, ¿no quieres que te haga una progresión? ¿Qué es eso? Para veras el futuro. ¿Con quién te vas a casar? ¡Oh, se puede hacer eso! Digo, intentémoslo. Pero, ¿me autorizas? Claro. ¿Me autorizas? Sí. En esos momentos, yo sí, me fui a un rincón y pedí permiso a Dios para hacer eso. Porque el tiempo, Dios es dueño del tiempo. Ok. Por algo no recordamos nuestras vidas pasadas. ¿No es cierto? Esto es algo muy sagrado. Te la resetea. Claro, te la resetea. O como más románticamente, cuando uno nace, viene el ángel del olvido y te da un besito en la mejilla para que te olvides todo, ¿no? En fin. Te robó. Sí, sí, sí. Corintillado. Entonces, pero hice esa prueba, ¿no? Entonces, pero dije, ¿la hago o no la hago? Chesú. Chesú, ¿la hago o no la hago? No, pero ya me está autorizando y está grabado. Perfecto. ¿Por qué no me gusta hacer? Porque yo pienso que no hay que espolear la vida. Claro. Es bacán vivir la vida sabiendo, no sabiendo qué va a pasar. Pero si tú sabes lo que se viene, ¿ya para qué? Para qué, claro. No, ya le pierdes la emoción. La emoción de vivir es eso, ¿no? El no saber qué va a pasar. Pero en el caso de ella me permitió, bueno, como experimento. Entonces, cuando cuente tres, todo el rollo, ¿no? ¿Dónde estás? Entonces me dice, estoy en una oficina, me dice. ¿Ya? ¿Qué año es? Me acuerdo que fue, eso fue en el año 2020 que le dice, me veo en el 2025. ¿Hay COVID? Después del COVID también tuve una experiencia alucinante. Entonces, 2025. Ok. ¿Dónde estás? Estoy en una oficina. Suena el teléfono. Sí. Alza y responde, ¿qué dice? Me están llamando de mi casa que mi hijita está enferma. Tengo una hija. Dice, ¿ya? Y salgo del trabajo rápido y voy a mi casa. La veo a mi hijita, está enfermita, pero la atiendo bien y no, era una gripe nada más. En eso, dice, están tocando la puerta. ¿Quién es? Mi esposo. ¿Tu esposo? ¿Estás casada? Creo que sí. A ver, anda, abre la puerta. Míralo a los ojos, ¿qué ves? No lo puedo ver, tranquila. Tú puedes recordarlo todo, tranquila, relájate, respira profundamente, tú puedes recordarlo todo. En este momento, tu mente está más allá del tiempo y del espacio, tranquila. Míralo fijamente, míralo fijamente. Dime quién es. Dime, yo tenía la esperanza de que fuera su novio. Claro. ¿Qué es eso? Me dice, ¿quién es? Yo lo conozco a él. No. ¿Quién es? Es un compañero de trabajo que conocí hace un mes. Me dice, no. ¿Sí? Sí. ¿Y qué sientes tú? Que lo amo. Ok. Ya. Hasta ahí nomás llegamos. Hasta ahí nomás llegamos. Ya cuando cuente de 15 a 1, vas a salir de la regresión. 5, más despierta, más tranquila, más relajada. 4, 3, 2, abre tus ojos. Y cuando abrió los ojos, estaba llorando. ¿Y acosado estaba el enamorado? No, no salió para nada. Ah, pero estaba acosado por ahí. Ah, ella fue solo. No, fue con su mamá, creo. Porque te imaginas que estuviera ahí como que... Ah, qué roche, qué roche, qué feo. No, y si estuviera enamorado no haría eso, pues. No hubiera hecho eso. Claro, claro. Fue una cosa así. Entonces, cuando me di cuenta que podía hacer eso, eso hace poco, entonces, en el año 2020, en plena pandemia, todo el mundo se moría, una gran pena. Entonces, aún hicimos, decíamos, yo sé a regresiones, pero como a 3 metros de distancia, como a parís, una cosa así. claro. Entonces, se me ocurre a una persona decir, este, te puedo hacer una progresión, progresión, ya me dice, ya, este está en progresión, quiero saber, estamos septiembre del 2020, quiero saber cuándo se va a acabar la pandemia, cuándo se va a acabar la pandemia, avanza en el futuro, avanza en el futuro. 3, 2, 1. Entonces, yo pensaba, decía, pucha, esto seguramente llegará hasta fin de año ya, ¿no? En fin, 2020, estamos en 2020. Entonces, la chica me dice, estoy en la avenida aviación, ¿ok? Estoy en una pizzería, muy bien, ahora mira alrededor, ¿qué ves? Mira arriba, abajo, izquierda, derecha, 180 grados, ¿qué ves? Estoy celebrando el año nuevo, me dice, ¿el año nuevo? Sí, y nadie tiene mascarilla, unas personas tienen mascarilla, otras no. Ok, ya, ahora, acércate a una pared y mira el calendario, acércate a una pared y mira el calendario. ¿Qué año nuevo celebras? Y me dice, estamos celebrando el año nuevo del 2023, o sea, de diciembre del 2022, ahí se va el 2023. Entonces, ahí yo dije, pucha, o sea, se va a acabar el COVID a finales del 2022. Claro. Y estamos en 2020, ¿qué tanto no puede ser? Dije, entonces, cuando vino otra persona, le vino lo mismo, bueno, me permito hacer una progresión, ya, ah, una chica. Entonces, ¿dónde estás? Estoy en la progresión del Señor los Milagros, me dice. Ya, ahora mira alrededor, ¿y qué ves? Nadie tiene mascarilla, unos tienen, pero la mayoría no tiene. Y entonces yo dije, pucha, si ya autorizan las procesiones, porque ya se acabó el COVID. ¿Qué época es? Y me dice, el Señor los Milagros de octubre del 2022. Ok. Ok, y ahí salió. Eso me lo dijo en el 2020. Y ahora que me pongo a pensar, estamos en octubre, en el 2022, y hay procesiones del Señor los Milagros. Se mascarilla. Se mascarilla. O sea, como que tú sabías cuándo iba a acabar toda esa vaina. Yo, o sea, yo experimenté. Claro. Pero tres personas, pues fueron tres, las que me dijeron la misma fecha, finales de 2022. En el 2020 me dijeron. Entonces, hace una semana, se me ocurrió hacer otra pregunta. No. Dije, ¿cuándo se va a Castillo? Eso. No. Esa pregunta. ¿Y qué te dijeron? No voy a decir. No. No voy a decir. A Premium. ¿Por qué? Porque yo nunca me he metido en política. Yo tengo una posición política, tengo una opinión política, pero yo prefiero mantenerme en el tema del misterio. Pero si sabes, entonces, ¿cuándo se va a ir? No, no es que sé. Se me han dicho, pero yo no sé si será verdad. O sea, me han dicho, una persona empezó a decirme. Entonces, yo quisiera hacer regresión, progresiones a dos más, o cinco, o seis más, y ahí, si coinciden, ya. Pues me parece irresponsable, entiendo ahorita la situación política tan álgida, que yo diga una cosa u otra cosa. Claro. Quieras o no, somos influencer. Claro. Entonces, para los que están a favor de Castillo, la están en contra de Castillo, me parece que en este momento sería responsable hablar de un supuesto mensaje que me han dado hacia el futuro, ¿no? No sé, no lo sé, pero sí mando información. No, se nos va, se nos queda, qué loco. Y justo con estas experiencias, ¿qué es lo más, pucha, pendejo que te ha pasado a nivel de fantasmas? O a nivel paranormal, ¿no? Puede ser también. No me hagas tantas cosas, Jorge. Yo imagino que sí, ¿no? He vivido de todo. Mira, he vivido tantas, tantas cosas, que a veces pienso que mi vida está, cada día, como si tuviera un capítulo de Expediente Secreto X, y viviera la vida de Indiana Jones. Así de loco. Así de loco. En el Perú. Eso es lo que tiene el Perú. Por eso yo digo, viajen por el Perú, conozcan sus culturas. Es alucinante lo que uno encuentra. Debe haber un caso que realmente te ha perturbado o tú has dicho, esta hueá es, es porque es. Mira, yo te digo una cosa. A mí la gente me pregunta si yo tengo miedo a hacer eso. Y digo, ¿no? Ok. Nunca se me había ocurrido eso. De verdad, ¿miedo? No. Lo que pasa es que yo sustituyo el miedo con la fascinación por lo desconocido por la investigación. O sea, si hubo un hombre sin cabeza, como que es el problema que vamos a hacer el próximo jueves, donde cinco muchachos que vieron un hombre sin cabeza en Pantana de Villa. Entonces, en lugar que la gente se asuste y digo, pucha, qué loco. Te fascina. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede haber un ser así? Entonces, tío, tiene que haber una respuesta. Claro. Del lado sociológico, del lado científico, del lado paranormal. Eso es lo que yo sustituyo por el miedo. Entonces, yo me he dado cuenta, en la medida que la gente tenga más, peor conocimiento científico e intuitivo, va a dejar de tener miedo. Ahora, con respecto a que me dices cuál fue lo que más me dio miedo y todo eso, mire, yo he estado en exorcismos, porque entrar en el terreno paranormal ya entras a las ligas mayores cuando entras al tema de lo demoníaco. O sea, lo demoníaco está dentro de lo... De lo paranormal, claro. No, pero dentro de lo más bravo que pueda haber. Es lo más bravo. Ok. Porque te enfrentas a la fuerza de la oscuridad, hermano. Y entonces, pero ahí, cuando yo entré y atacaron a mi familia. ¿Cómo? Sí, agredieron a un miembro de mi familia y cae y se muere. Entonces, cuando hice eso, dije, no, yo mejor retrocedo. Ya no avanzo tanto. Digo, voy a ir y cambiar solamente al tema, ovni, ver platillo volador, el tema extraterrestre. Pero también, en mi inquietud por saber más y más, empiezo a avanzar, avanzar, avanzar. Ya tengo encuentros con hombres de negro, empiezan a... ¿Existen los hombres de negro? Claro, yo tengo seis experiencias con ellos, totalmente real. Y de repente, ya empiezas a pisar callos. Ya empiezas a... Y me quieren silenciar. Y me quieren silenciar, me malolan las transmisiones, y la toco. Entonces, no, entonces digo retrocedo. Y al final, uno no sabe a dónde atenerse, porque en todos estos temas, por algo que la gente no lo sabe tanto, por algo los medios de comunicación no lo tratan tanto, porque saben que es peligroso. ¿Para quién? Para el poder. Y en verdad, los hombres de negro existen, según tu experiencia. Sí, pero antes de contarte eso, lo que quería contar es que hace como tres semanas tuve una experiencia que yo creo que por primera vez en mi vida me dio miedo. ¿Cuál? ¿Cómo ha sido? La verdad que me puse a pensar, me estremecí. Nunca había sentido eso, eso hace poco, tres semanas, que es con respecto al tema de las puertas dimensionales del INSEE. He escuchado eso, de que hay un lugar en el INSEE. 4-8 Canevaro. Sí. Si estás como que preparado, te transportas a otra dimensión. Estás caminando, tranquilo, ni siquiera preparado, gente normal, estás caminando por la 4-8 Canevaro y se aparece y aparece en otro sitio. El problema es que si te dice una persona, bueno, está fumada, está drogada, está mintiendo, me toman, pero ya son como 18 personas que te están contando. Que te dicen que aparecieron en otro lugar. En otro lugar, y coincidente, en el mismo lugar. Visto de diferentes sitios, ¿no? En el mismo lugar. O sea, ¿cómo es el tema? Así rapidito, todo empezó en el año 2010 cuando se dio una llamada y una familia roja jamonet contó que la mamá, 35 años, estaba con sus dos hijitas de 8 y 5 años caminando por la 4-8 Canevaro y los micros, la contaminación, los ambulantes, todo normal, el fondo San Felipe, la Arequipa, para este lado. Y de repente, ¡uh! Pasaron a otro sitio. Era un desierto enorme, gigantesco, rojizo. A mí me van a ir arriba y el cielo es como morado, iridicente, nacarado. Y todos están así y ven una pista anchota, enorme, como el ancho de la vía expresa y al fondo, al fondo, a lo lejos ven como una especie de unos rascacielos, parece Manhattan, ¿ya? Unos rascacielos, pero todos de metal bruñido, como de acero inoxidable, pero gigantescos, como 200, 300 metros. Había unas construcciones que eran como unos tanques con cuatro patas del tamaño, un tanque, imagínate un tanque de acero del tamaño del estadio de la U, una cosa así, pero lleno de puntas por todo el lado, una cosa así. Entonces, la niña le dice, mayor le dice, mami, ¿dónde estamos? Y la mamá dice, asustada, hijita, camina nada más, camina. Ah, otra cosa, no había personas, no había árboles, no había gente, no había animales, no había cerebros, solamente eso que te estoy contando, no había sonido, y de repente, regresan otra vez a la cuadra ocho de Canevaro. Cuadra ocho de Canevaro. Cada vez que yo digo eso, al día siguiente un montón de gente va ahí y al día siguiente me escriben, esto es una estafa, fraude, porque yo no he visto nada, no pasa nada. La gente cree que hay como ir al cine, ¿no? O sea, a las siete de la noche van a dar todos al mismo tiempo, al mismo lugar. No es así, pues, es una cosa muy aleatoria, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿cuál fue la experiencia que me dio miedo a mí? Me llamó, lo que pasa es que yo puse en mi Facebook si tienes una experiencia sobre puertas dimensionales, de lince, escríeme, oye hermano, me han escrito como seis, siete personas. O sea, la gente ha empezado a hablar. O sea, que eso ya ocurría hace tiempo, pero empezaron a hablar. Y eso me llamó un gerente, me dijo, yo quiero hablar, pero eso sí, me tapa mi cara, mi voz, no quiero dar mi identidad, porque tengo clientes. Está bien, le dio un problema. Le invité a mi oficina, le puse la cámara, empezó a contarme una historia, que después te he ido corroborando, él me dice que estaba en la cuadra cinco de Canebar, trabajaba por ahí, sale viernes siete de la noche, y le digo un pata, oye compadre, vamos a la casa, a la casa de la Chanfainita, que está ahí más o menos cerca, allá, fueron como cinco compañeros de trabajo, sí tomó una chelita. Ok. Sí tomó. Algo movido estaba. Estaba movidón, pero no borracho. Claro. Ah, ¿por qué? Porque tenía que manejar, que era una vaina así. Entonces sale él, se despiden, y él y sus amigos se quedan, están caminando por Canebar, y de repente, está en otro sitio. Digo, ¿dónde está? Le digo, y me dice, yo veo hacia la Arequipa, y veo unos edificios metálicos de acero. La misma vaina. La misma vaina. Ya, ¿y qué más? Pero me dice, pero veía las calles, o sea, veía las calles de Canebar, pero al fondo veía esta otra cosa. Entonces yo me había estacionado mi carro en una calle que cruza Canebar, como mirando para el parque Ramón Castilla. Y llego al estacionamiento, pero el estacionamiento era hasta cierto punto, y ahí se transformaba en otra cosa, en edificios de metal. Y yo pensé que había ido al centro financiero de San Isidro, que está cerca. No, estaba en Canebar. O sea, lo que él contó era una mezcla de esta realidad con otra realidad. Y lo compartieron él y su amigo. Entonces, ¿qué pasó? Estamos asustados. Y me miró, oye, compadre, ¿dónde estamos? ¿Qué hemos tomado, hermano? ¿Qué nos han dado? Entonces, están asustados. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a pararnos de acá, vamos a ir a la esquina, todo tranquilo. No había gente, no había... Y en eso pasó algo raro, hermano. A lo lejos, él vio a una persona. Ok. Estaba como vestida con un traje radioactivo, antirradioactivo, una nota así. Oye, hay un pata, vamos a ver. Y cuando se estaban acercando, vuelven a Canebar. Eso pasó. Sí, yo y mi amigo lo hemos visto. Y tú lo ves, un señor ya de 50 años, gerente. Que le crees. No sé si creerle, pero lo que ellos dicen corresponde con los otros relatos. Pero ahí me puse a pensar, sí, sí, te escucho. A lo que me refiero es que es creíble, ¿no? Es una persona que no tiene por qué mentir. Ahora, a mí me gustaría pasar a todos ellos, a los 18 personas, por un detector de mentiras y todo. O sea, agotar la investigación, ¿no? Pero bueno, yo pude pensar, ¿cómo diantre puede pasar esto? Y pensando, me di cuenta de algo, mira, mira lo que te voy a decir. Esa cosa, a mí me da miedo, ¿no? Porque claro, yo pensé que todos los que tenían esta experiencia era un tema de viaje. Ok. O sea, que de repente hicieron un viaje al pasado de Lima, Lima está sobre un desierto como el Cairo, o al futuro de Lima, no sé, hubo un apocalipsis zombie, qué sé yo, desapareció todo y ahora todos viven en guetos tecnológicos, ¿no? Encerrados ahí. Un viaje. O un viaje a otro planeta, agujero negro, agujero gusano, ¿no? Claro. O un viaje a otra dimensión, que también se da. Un viaje, un traslado, de punto A a punto B. Pero cuando me contó esta historia ese señor y después otra persona me contó algo muy parecido de mezcla de esta realidad contra la realidad y ¿cómo puede pasar eso? Entonces me ocurrió una idea y consulté a un diseñador web. Ok. ¿No? Un pata que hace videojuegos. Le digo, oye hermano, una pregunta, ¿cómo haces tú los videojuegos? ¿Cómo haces tú? ¿Cuáles son los pasos, el proceso de hacer un diseño web? ¿No? Ah, me dice por capas. ¿Cómo por capas? Primero hago una capa de lo que es el desierto, el paisaje. Otra capa donde están los árboles, otra capa donde están las viviendas, otra capa donde están las personas, otra capa donde está el cielo, otra capa donde es el sonido, capas. Entonces yo lo que pensé fue, ¿no será que esta realidad también tiene capas? O sea, una capa y que a veces por fallas en la computadora o en la Matrix se mezclan una capa sobre otra, no tan completa una capa, si esta es así, entonces, ¿qué diante es la realidad? ¿Somos nosotros qué? ¿Videojuegos? Yo tengo una teoría de que a veces cuando ves un fantasma no ves un fantasma, ves a alguien de otra dimensión, o sea, de otra capa y esa persona también te ve a ti, entonces, él en su dimensión cree que vi un fantasma y tú en tu dimensión crees que viste un fantasma. Claro, el tema ahí es la multidimensión, o sea, los mundos paralelos, la multidimensión, lo que se ve en el universo Marvel. Claro. Ya, bacán, pero el problema es si esta es una estructura creada por alguien. ¿Te imaginas que seamos creaciones de otra especie, o videojuegos? Y entonces, ¿quién es el diseñador web? Bueno, los mazones hablaban del arquitecto del universo, ¿no? Ok. ¿Pero qué es un juego? Y si es así, entonces, ¿qué es el destino? ¿Dónde está nuestro libre albedrío de elegir? ¿Dónde queda Dios? Claro. Las religiones. Entonces, sí, porque, o sea, algo tiene que explicar lo que está sucediendo en Canevaro. Algo tiene que explicar, hermano. O sea, ¿y hay otro punto aparte de Canevaro? Sí. Y hay gente que empezó a pasar de otros puntos. En Valle de Charón, en San Juan de Lurigancho. Ok. En Chorrillos, por el Parque Fátima, en Chorrillos. En el cruce de San Borja Norte con aviación. Yo iba por ahí. Ahora, yo no sé si serán puntos fijos o es que esporádicamente pasa eso. Y Machu Picchu, una cosa así, ¿no será un punto también como que así de encuentro o algo? No, el tema es macro. No sé que todo esto es creado. Bueno, entonces Platón tendría razón. Platón, este filósofo griego, decía que esta realidad es el reflejo de otras realidades, como dice la Echos. Él hablaba, la famosa metáfora de la cueva de Platón, ¿no? Ok. Que uno entraba a la cueva y veía a unos muñequitos que estaban ahí. Entonces, ah, esa es la realidad. Ellos son. No, ellos eran las sombras de otras personas que sí eran reales. Claro, tú ves la sombra de una realidad. Una realidad. Tú ves la realidad de otra realidad. Y tú crees que eso es. Qué loco. Es como si tú agarras, tú le agarras, tú tienes la posibilidad de conversar con una hormiga, ¿no? Tú agarras, ves la sociedad de hormigas, recontra organizadita, una detrás de otra. Claro. Uno la cargan, unos cargando su pancito. Y tú le dices, esos tienen inteligencia, están organizados, hay una jerarquía. Y tú tuvieras la posibilidad de entrar a la mente de una hormiga. Hola, señora hormiga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Dime, ¿qué tal vives? Uy, acá es bonito, todos tenemos nuestro trabajo, somos laboriosos. ¿Y qué te parece vivir en el jardín de Juan? ¿Qué jardín? ¿Jardín de Juan? ¿Qué Juan? ¿Usted ve ese jardín? Ellos ni se imaginan. Porque dentro de su cerebrito de hormiga, lo que alcanzan a ver es lo inmediato. Nuestro cerebro tiene una limitación. Esto es lo que vemos. Pero la cuestión es, ¿esta es la realidad verdadera? Pucha, qué loco, ¿no? O sea, como que, ¿te imaginas que alguien en verdad esté viéndonos ahorita mismo y seamos un experimento de algo o un juego, ¿no? Como tú dices. Eso es lo que me dio miedo. Y que nos vea y diga, jaja, están en un podcast, ¿no? Eso es lo que me dio miedo. Qué loco. Bueno, la gente también como que tiene experiencias y yo justamente este podcast lo hago porque la gente también comparte sus confesiones. Ah, ya, bacán. Y ahora la gente, yo les he pedido que me manden confesiones de cosas paranormales que les han pasado. Ya. La gran mayoría me ha mandado historias, pues, de fantasmas. Que es lo más típico, ¿no? Lo más típico, claro. Por ejemplo, ¿vamos con las confesiones ahorita? ¿Te parece? Ya. El permiso perfecto. Primera historia. Acá hay una animación bonita. Ajá. A ver, se llama Stephanie. Desde que nos mudamos siempre escuchamos ruidos en las habitaciones cuando claramente no hay nadie. Se abren las puertas, los cajones, las puertas, los closets. En una ocasión, al limpiar la sala, vimos marcas de pequeños pies en el piso, como de un niño o bebé. Un día logramos grabar y captamos lo siguiente. Solo mira hasta el final. me ha mandado video. qué bacán. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si lo podemos ver. Mira. Bueno, en este momento se ve un pasadizo, un pasaje, una casa. Es un... Ok. Se ve este pasaje. Luego lo van a pasar, ¿no es cierto? Sí, sí. Ah, ya. Ok, bueno. A ver, cierra la puerta, mira. A ver, sí. Bueno, es un departamento moderno, ¿no? Vive un bebé, parece ahí. Ah, se abrió y cerró la puerta y tumbó un juguete. Escúchame. La pregunta es, ¿no había alguien detrás de la puerta? ¿Tenés un fake? Yo imagino que te topas con muchos fakes, ¿no? No, constantemente, constantemente. O sea, para tú decir esto es algo real, tienes que pasar por una investigación. Debería, pero ya a veces la práctica te hace ya tú a los segundos, tú escuchas un beso de algo y tú dices, no, esto no es verdad. Por ejemplo, si te dicen que ven luces los viernes en la noche, digo, no, esas son inauguraciones de la discoteca. Claro, claro. No, sí, si tú dices que ven grupo de ovnis plateados subiendo al cielo, ¿qué día es? Domingo, sábado, domingo. Ah, ya, es lanzamiento de globos de helio de una fiesta patronal. Lo peor que ha pasado en temas de ovnis es lo siguiente, cuando yo tenía como 19 años por ahí, estamos en una reunión en la casa de mi primera ex con un grupo de amigos en la noche, la molina, justamente. Y todos estamos tranquilos y de nada uno dice, oye, mira, y vemos que a lo lejos en el cielo había un punto anaranjado, ¿ok? Como si fuera un punto anaranjado, ¿no? ¿De día? No, era de noche. Hora exacta no la tengo, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente y no te voy a mentir de que el punto bajó y todo el mundo como que se mueve, ¿no? Claro. Subió, bajó y lo que más me, me loqueó es que se dividió en tres y ahí fue cuando mi enamorada en esa época y su amiga gritaron y se escondieron en la casa y yo con mi amigo me quedé helado, se dividió en tres, dio vueltas y cada punto se fue por otro lado, ¡pum! Como que se dispararon. Claro. Eso ha sido lo más... ¿Dónde fue eso? Fue en la Molina y yo estaba por la Fontana. ¿Amirando hacia dónde? Hacia donde está. Está en la Fontana y se va hacia... Hacia el fondo de la Molina. ¿La Universidad ¿Cómo se llama? La Agraria. Ah, La Agraria. Como detrás de la Agraria, ¿no? O no sé si adelante. Mira, esa zona es caliente. Yo vivo por ahí. Ok. Esa zona es recontra caliente, hermano. Pero esos son ovnis que ¿qué? ¿Vienen a qué? No, o sea, ovnis, objeto volador no identificado. Ufo. No sabes lo que es, objeto que vuela y que no tiene identificación. Aunque ahora le llaman FANI, ¿no? Fenómeno aéreo no identificado. Es más bonito FANI. No, no necesariamente puede ser un objeto, puede ser una manifestación, puede ser una energía, puede ser cualquier cosa. Es fenómeno. Lo más amplio, ¿no? No, o sea, el problema es de que la gente cree que cuando hablamos de extraterrestres hablamos de una civilización y me preguntan lo que tú dices, ¿no? ¿Y qué quieren? Es que, ¿cómo que quieren? Esas son diferentes civilizaciones, ¿no? Unas vienen, digamos, como turistas cósmicos. Vienen, chequean y se van. Otros hacen experimentos. Otros no intervienen, ¿no? No les interesamos para nada. Otros tienen mayor intervención. Eso depende, depende, ¿no? ¿Y tú has llegado a ver un Omni cerca? Cuando arrives a Omni, ¿vives a la nave o al extraterrestre? Porque ves a la combi o el chofer de la combi, ¿no? Porque la gente confunde, pues, ¿no? O sea, a cualquiera de los dos. Yo tuve una experiencia que justamente forma parte de mi conferencia que voy a dar el viernes 28, ojalá que te salga antes. Viernes, claro, mañana, viernes 28 de octubre a las 8 de la noche en el Resto Bar, Lima 39. Entras a la mente en joinas.com. El link está abajo, ¿ah? Así que le pueden dar click y ahí ya vas a entrar. Este, que justamente te voy a enseñar el video de eso, ¿no? Tú me preguntas eso y se llama Un extraterrestre en mi oficina. Lo que pasó fue de que un día llega un médico a mi oficina en La Molina y me dice, doctor Choy, tengo un problema. Y vino con su señora, ¿no? Tiene un problema que a veces tengo contacto extraterrestre y como que se mete una información a mi cabeza y empiezo a hablar en otro idioma. Entonces le digo, este, bueno, ¿es cierto eso? Sí, me dice. Así están, los dos señores estaban ahí y yo estaba así con mi cámara, ¿no? Y en eso, me viene, 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 me viene. Y empezó a hablar, oh, son goroco, son goroco. Yo lo miraba y se me hizo acordar, hace poco, una chica se presentó en... Ah, la, la, yo te amo, te amo, te amo, me amas. Calle mierda. Me voy, voy, guarda. Claro, ¿cuál era? Habla de idioteces. Pero, esto ocurrió en el año 2003. Ok. Entonces yo lo miraba, oh, son gorbosos. Yo lo miraba, estos patas me están falseando, hay una cámara escondida por acá, ¿no? Y, y eso, y yo me volteaba y la, la, la esposa decía, gordo, ¿qué te pasa? Gordo, ¿qué tienes? Y en eso, yo le digo, oye, pero si hablas así no te entiendo nada, tienes que traducirme. Y nosotros venimos de un planeta, un rollo, ¿no? Y te citamos a ti, a, al sur, ¿a dónde? Y me dijo, cabeza de vaca, y van a ir tal, tal, me dijeron nombres de personas, pero, yo miraba acá, enfocaba acá, y yo veía que la esposa estaba asustada. Entonces la esposa le dice, gordo, y lo toca, ¿qué te pasa? Y de repente, al tocar la esposa al señor, esta mujer empieza a hablar en otro idioma también. ¡Uy! ¡Uy! Pucha, dije la chiripiolca. ¡Claro! ¿Qué pasa? hasta ahí, yo no decía, bueno, puede ser, no lo sé, me parece bacán que lo filme, pero hasta ahí nomás. De repente a mí se me ocurre, hermano, agarrar al doctor, cálmese, cálmese, y cuando lo toco, Jorge, me ha pasado una corriente eléctrica, yo la sentí, y toqué su hombro, es así, y empecé a indisponerme, me dio ganas de vomitar, ¿no? y ahí se ve en la filmación, que se lo vamos a ver el día viernes en el show, yo tiro la cámara al suelo, porque ya no aguanto más, ¡pum! cae la cámara así, y yo me voy corriendo al baño, ¿no? Y ahí pues, uff, me puse muy mal. Entonces pasó como 15 minutos, y escucho una voz del doctor que me dice, ¡Doctor Choi! ¡Doctor Choi! Y yo le digo, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué pasa? Salga, no estoy mal, le digo, ¿por qué? ¿Por qué salga? Es que ellos están aquí, ¿quiénes ellos? Le digo, los extraterrestres, oye Jorge, ¿tú crees que yo quería salir al baño? Yo no quería salir, estaba asustado, entonces agarro, ya me puse, ya me puse bien, me lavé la cara, todo tranqui, abro la puerta, me asomo, y lo veo a los dos que ya estaban recuperados, y le digo, ¿dónde están? Y le dicen, atrás, entonces agarro, miro, y detrás de ellos está la puerta de ingreso a mi oficina, es una puerta de metal marrón, ¿no? Entonces yo lo que veo, y lo que grabé, se veía en la puerta, una imagen, de una cabeza, con ojos grandes, un cuerpo, piernas delgadas, aparatos delgados, y una mano que estaba haciendo así, ¿sabes como qué se veía? Como esos muñecos que se hacen así, cuando están inflados, ¿no? Así, entonces yo digo, digo, ¡tamare, ¿qué es eso? Te empiezo a mirar, te lo zoom, ¿no? Te lo zoom, ¿verdad? Y él piensa cosas, empieza a desvanecerse. Ahora, ¿podría ser de que de repente el sol entraba, enfocaba en la puerta, como una puerta de metal, media rugosa? Claro. Entonces podría formar imágenes, y yo estoy paridoleando, estoy de paridolia, podría ser. Pero curiosamente, yo lo que se veía es eso, algo que me decía así, y se borró. Entonces, toda esa información va a estar en mi show, pero esa fue la vez que yo vi algo extraño, ¿no? Qué loco. Sí. Qué loco. Yo nunca, yo creo que los marcianos, o sea, si me preguntas a mí, por ejemplo, ¿tú crees que han venido al mundo? Yo creo que sí. Porque si viven en otro lugar y tienen más tecnología que nosotros, han venido. Pero que yo crea que nos quieren conquistar y que están entre nosotros, yo creo que no. Lo que pasa es que si quieren conquistarnos, sea lo que sea, la civilización hace ratos, ¿no? Yo soy la persona que cree que ellos ya están entre nosotros. Ah, sí. Están entre nosotros. O los reptilianos, ¿no? Justo, yo tenía un tema con los reptilianos, yo decía que eso era una gringada, ¿no? Bueno, pero bueno, la gente que no sabe, supuestamente son las criaturas que viven en el centro de la Tierra, que son como reptiles, y han llegado a... Al poder. como por ejemplo la reina de la Tierra. La reina de la Tierra, la tática saca así, una lagartija gigante, gorda. O sea, este... Yo decía, porque decía que era una gringada, pero cuando a mí me invitaban a los congresos OVNI, yo estaba en el curso de la MUFON, la Mutual MUFON Network, que es la red más importante de inversión OVNI del mundo, he estado invitada a Washington dos veces, al National Press Club, he hablado ante el Congreso de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Sobre este tema, me invitaron a Moscú a hablar de este tema también. ¿Qué pasa? En el año 2000, el día que fueron los hinchas al Mundial. Claro. Pero yo fui un mes después, cuando no había ni un hincha. Claro. Yo estaba solo ahí en la Plaza Roja, ¿no? Pero bueno, o sea, y siempre preguntaba en los congresos, preguntaba, en el Ministerio de República Checa, y los reptilianos y los de República Checa me decían, no, acá no hay nada. A los de Suecia, a los de Bulgaria, ¿no? A los de China. No, pero no te van a decir, no, ahí están, mira, ahí están. No, estamos entre investigadores. Claro. Oye, has investigado, no, entonces yo pienso de que, y sí hay, sí hay una civilización reptiliana, pero que no es lo que se habla, que está infiltrada en el mundo. Está en su casa ya. Sí, o sea, ¿qué duda cabe de que existe un grupo de poder? Claro. ¿No? El tema Illuminati, ¿no? Pero de ahí, esa información como que está tergiversada. Sin embargo, hace dos semanas me escribió una bióloga, no voy a decir de qué parte, de qué país, y tiene una historia de que ella con un grupo de gente vieron a un reptiliano en una selva, que todavía no voy a decir, de dos metros treinta. Y era un ser humanoide con aspecto reptiliano. Y una bióloga muy seria, ¿no? Y bueno, es un tema pendiente porque voy a hacer entrevistas, pero hay, sí hay. Existe por ahí. Sí existen, sí existen, pero no como lo están pintando. Mira, vamos con otra historia más. Cuando tenía cinco o seis años, veía a un tipo de negro con sombrero de ala ancha, mirándome siempre parado al pie en la puerta del cuarto de mis papás. Siempre le decía a mi mamá, pero no me creía. Años después, le cuento a mi papá y me contó que su abuela veía lo mismo, lo mismo. También he visto que es una leyenda y que bastante gente por todo el mundo lo ha vivido. Uy, ya. Pasó cuando tenía diez años. Hoy en día tengo treinta. Treinta y tres. Ah, no. Esa es otra historia. Perdón, perdón. Escúchame. ¿Me estás hueviando? No, no. Mira, mira, mira. Es real. Se llama Valeria Chumpitás. No, tú me lo miras, tú me lo miras. Valeria. Antonio, escúchame. A mi abuela le pasó lo mismo. Mi abuela hace mucho tiempo, cuando era chiquita, ella entró a tomar agua en la cocina y vio a un ser, no alto, un ser pequeño con sombrero de ala ancha, negro, que cuando comenzó a gritar mi abuela, esa cosa que era, porque yo no sé qué cosa era, comenzó a crecer y dice que su mamá entró a la cocina, porque mi abuela en ese entonces tenía que, pues, ocho años, entró a la cocina, lo vieron juntas, gritaron, cerraron la cocina y llamaron a un cura. Y que el cura venía con la casa y no pasó nada más después. Ok. Pero mi abuela dice que lo que vio para ella era un duende. No, no es duende. ¿Qué es entonces? Porque lo que es que a nivel, lo que es de la chica, ¿no? Ella tú investigas también, ella ha investigado, a nivel mundial hay un fenómeno llamado los shadow people, la gente sombra, los hombres sombra, ¿no? Entonces, la naturaleza, el fenómeno es real, o sea, mucha gente los ha visto, pero el origen de estos hombres sombras, estos shadow people, no se sabe hacer, sin ser cierta. no necesariamente son espíritus, fíjate, no son seres que vienen a muertos, un familiar y vienen así, no. Hay una teoría que habla que son seres de otras dimensiones, ¿no? Pero siempre se le ve, o sea, como sombras, que incluso tienen la capacidad de mover cosas, de tropezar con cosas, de abrazar cosas. Hay un caso que yo investigo al cual he puesto el espectro del puente Benavides, que forma parte de lo que yo estoy bosquejando que es el universo Choi, se dice universo madre porque no es el universo Choi, ¿no? El universo Choi, de eso justamente. Esto empezó con un taxista que se para debajo del puente Benavides que está frente al Ricardo Palma. En la época de verano, por ejemplo, llega mucha gente de Asia, mucha gente del sur, baja ahí, y de ahí ya se va a su sitio. Pero lo que pasa es que mucha gente llega borracha también, de chico. Entonces, él estaba durmiendo y en eso vio que se bajó un pata de unos 33 años, de 32 años, medio estaba borracho. Entonces se baja y estaba ahí queriendo tomar un taxi o algo y de repente ve que se acerca un ser como una mujer, pero una sombrera. Entonces la sombra agarra, lo abraza y le dice ¿qué me estás haciendo? Y esta, esta cosa, esta sombra, lo lleva al centro de la pista. O sea, lo centra bonito, pasa un camión y lo mata. Entonces él se quedó asustado viendo eso y la cosa está, ya había muerto, ¿no? el pobre borrachito y la sombra agarró y se fue. Eso me contó una persona. Al poco tiempo, a propósito de esta llamada, me llamó otro taxista que me dijo que habían bajado de un bus una parejita de 50 años, más o menos, ¿no? Estaban zampados, borrachos, borrachos, peleando entre ellos, ¿no? Y el tipo está mirando desde su taxi, ¿no? Y en eso ve que aparece una mujer y lo agarra al hombre y lo lleva, está llevando al centro de la pista. Entonces, el taxista se sale y corriendo, ¿qué tiene? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué es el otro? Y en eso, esa sombra ha volteado y la ha quedado mirando. ¡Oh! Entonces le digo, ¿y qué era? Era como una muchacha, pero se veía como un solo, en blanco y negro, como grises, con una mirada muy triste, muy triste. Se agarró, empezó a gritar, todo, todo, y la cosa dice que lo soltó al señor y se desapareció, como si fuera humo. Y ahí lo trajo y lo puso ahí, ¿no? Pero hay una razón por la cual en el Puente Benavides muere mucha gente y eso tiene que ver con el tema de estas entidades que yo llamo el espectro del Puente Benavides. Y lo último que investigué hace como tres semanas de ese programa fue cuando se enfrentaron a unos borrachitos, estas sombras desgraciadas, digo yo, ¿no? Se enfrentaron a un campeón de vale todo. ¿A un campeón de vale todo? Sí, que se enfrenta a todo. ¿Qué pasa? Este pata, pata agarrado, grande, no sé, de una fiesta de que estaban por San Juan de Mila Flores, se baja, ya no en el Puente Benavides, el Puente Atocongo, ¿no? Entonces se baja al Puente Atocongo y va a su casa porque él vivía por la espalda del Instituto del Británico que está en Marzano. Entonces él va cruzando la Puente Benavides y a unos 40 metros ve una sombra, un pata, él ve un pata que está de espalda. Él se va acercando, se va acercando y cuando se da cuenta era una sombra en forma de monje que voltea a verlo y no tenía cara. O sea, donde era la cara estaba negro. Entonces se le agarra a beso y él dice que por seguridad a veces carga una daguita, una daga, ¿no? Por seguridad, no por otra cosa, por seguridad y saca su daga. Y el ser dice que avanzaba paralelo a él, no se acercaba pero como lo iba midiendo, lo iba midiendo el ser, pues no se acercaba porque ese pata no estaba borracho, estaba despierto y quería defenderse. Estaba así mirando y en eso voltea y en la dirección que él estaba había otra sombra que lo estaba esperando. Dos sombras. Dos, la iban a hacer bonita, lo estaban acercando. El pata vio eso, no, hasta aquí nomás. Se agarró y ya no avanzó, empezó a retroceder pero sin dejar de mirarlos. Esa es tu técnica de defensa personal, ¿no? Claro. Entonces empezó a defender y los dos seres se quedaron ahí parados ni tampoco avanzaron, se quedaron como mirándolos. Mirándolos, no se quedaron mirándolos porque no tenían cara, ¿no? Pero como si estuvieran mirando. Entonces él le agarró, y ya se fue por abajo, por la Panamericana Azul y tomó un taxi a su casa en una vueltota. Pero tuvo que hacer eso, ¿no? Estos seres existen y atacan, ¿no? Y atacan, pero qué loco. Yo creo que, o sea, yo nunca he llegado a ver una mancha, una sombra negra, pero lo que sí he llegado a ver es cuando me dan esta cosa que se llama la parálisis del sueño, que a mucha gente le da, ahí sí he llegado a ver cosas que... Ahí aparece mucha sombra en la parálisis del sueño. Sí, sí. Es que yo he visto, pero yo entiendo que cuando te da eso, tu cerebro tiende a ver cosas, pero que esas cosas no son reales. Claro, o sea, es lo que dicen. No, la psicología dice eso, ¿no? Que en realidad... Son reales. La parálisis del sueño tiene que ver con algunos temas que tienen que ver con disfunciones del sueño, ¿no es cierto? En el cual hay todo un proceso del despertar, ¿no? Del estado, el analógico, el estado inapómpico, en que de dormido, despierta. Entonces, se empieza a conectar las actividades. Hay una conexión primera para que te puedas mover. Hay otra conexión para que te puedas despertar. ¿Pero qué pasa si ocurre la conexión de despertar, pero no la conexión de moverse? Ocurre que te despiertas y tienes un rigor mortis, como que totalmente inmóvil. En ese contexto, dice la psicología, uno ve alucinaciones. Bueno, esa es la hipótesis de la psicología. Yo creo que no siempre en todos los casos. Yo creo que en el momento en que ocurre una parálisis del sueño es que hay una intervención paranormal, energética, que paraliza el cuerpo y en ese contexto se aprovechan ciencias entidades para extraer energía. Por eso que hay esos famosos de que sienten que lo ahorcan, sienten que se ponen encima de uno, a veces hasta el tema de las relaciones. Yo he llegado a ver dos veces dos cosas. Una vez alguien en una esquina medio gris y la otra es en el techo de mi cuarto vi a una persona gateando encima del techo. Pero yo estaba consciente de que estaba alucinando y no me dio miedo y me desperté. Pero después me pongo a pensar y digo ¿qué pasa si no estabas alucinando? Claro. Y siempre ocurre en ese trance entre despertar, entre dormir y despierto o viceversa. Son alucinaciones yo creo que no. Yo he visto gente que ha conocido gente que ha visto cómo inclusive la cama se hunde. Sí. Entonces eso no es alucinación. Vamos con otra otra historia más. Mira, Cintia Colán se llama. Pasó cuando tenía 10 años. Hoy en día tengo 35 y lo recuerdo como si fuera ayer. Era un sábado 9pm a punto de cenar con mi mamá y mi hermano. Nos sentamos para cenar en eso comienza a sonar la cama de mi mamá como si saltaran minutos antes. No pone comas por si acaso. Por eso te quedé leo así como que intentaban leer. Está escribiendo idioma extraterrestre. Es que la gente escribe pero loquísimo. Como son historias como que he corrido. Comenzamos a sentir que caminaban hacia el cuarto donde estábamos nosotras. Mi hermano me acompañó, abrió la puerta, abrió la cortina y vimos los tres como el colchón se hundía por todos lados y no había nada. Veíamos huecos y huecos cuando saltan y mi madre cogió las llaves en ese momento y salimos en la casa. Cae precisar que nosotras vivíamos en una hacienda chacra y las casas de mi abuela estaban lejos. Las casas de mi abuela estaban lejos. Una separada de otra. Como que no podía ir a auxilio. Cuando le contamos a mi abuelo él nos acompañó a nuestra casa para ver qué había ocurrido y todo estaba bien entendido como si no hubiera pasado nada. Sí, sí, sí. Qué loco. Sí, inclusive uno siente, por ejemplo, uno vive en un edificio de departamentos y siente que en el piso de arriba mueven muebles. Se escucha la famosa canica. Escucha que bailan todo. Cuando uno sube ni un mueble está movido. ¿Y eso qué es? Bueno, es una manifestación de presencias paranormales. O sea, lo que pasa es que a veces hay el tema de que, lo que tú decías, estas entidades están en otra dimensión, en otro plano de realidad, pero se manifiestan en este. Y en ese plano de realidad pueden mover muebles, pero no en este plano físico. En ese plano metafísico. Esto es lo que uno lo llega a escuchar. ¿Y por qué? Porque el ser de todo depende de tu grado de conciencia. La conciencia es la capacidad que tiene tu cerebro de enfocar la realidad si es chiquita, más grande, mucho más grande. Hay personas que ven fantasmas y tú no lo puedes ver. Hay personas que pueden vivir en la Casa Matusita, por decir, y nunca ven ni un cuarto de fantasma. Y hay personas que ven en todo sitio. Claro. Se depende de la conciencia. ¿La Casa Matusita es el lugar más embrujado del Perú? Es el que se decía, ¿no? La familia, los dueños hicieron toda una campaña de mentir. No, mi casa no pasa nada. Pero sí pasaba. Y hoy en día ya hay cosas abajo, hay unas tiendas. No, el primer piso siempre ha estado ocupado. Actualmente hay un banco, pero el segundo piso no está ocupado todavía. Y no sé por qué. Había una campaña para venderlo, alquilarlo, venderlo, porque está en una ubicación muy bacán. Wilson con España es una muy buena ubicación, pero para vacío. Decían que también antes la embajada de Estados Unidos quedaba cerca y decían que inventaron la historia para que no fueran a espiarla, ¿no? Es probable, es probable, pero yo te digo una cosa. Yo hace como unos ocho años quise hacer un programa en la Casa Matusita. ¿Adentro? Adentro de la Casa Matusita. Yo quería quedarme a pasar una noche en la Casa Matusita y conversé con los dueños, pero los dueños no quisieron. Entonces, para esto, yo antes de eso de pantigar a los dueños conversé con los funcionarios del banco, que estaba en el primer piso. Ok. Entonces yo le pregunté si escuchaban cosas, algo, porque estaban en el primer piso de la Casa Matusita y yo me contaron un par de historias que corroboraban eso. O sea, me dijeron que cuando estaban instalando el banco, estaban haciendo la carpintería, todo eso, contrataron a un grupo de carpinteros para que trabajen encerrados en la Casa Matusita porque como era un banco, no podía estar abierto, lo encerraban a las ocho de la noche y al día seis de la mañana ya venían, ¿no? Al día siguiente fueron y encontraron a los pobres carpinteros que no habían avanzado nada del trabajo. ¿Por qué? Porque a mí se habían ocurrido fenómenos paranormales tan fuertes que ellos se asustaron, se fueron a un rincón y esperaron que amanezca. Bueno, a un amigo mío le pasó algo muy peculiar que estaban construyendo su casa. El papá agarró, compró un terreno, construyó una casa y los albañiles, la gente de la construcción comenzó a trabajar en la casa y en un momento, en unas dos semanas después de que comienza la construcción, dijeron, señor, no podemos seguir acá construyendo. ¿Por qué? Porque hay duendes. Nos están molestando. Entonces su papá dijo, tú estás loco, ¿no? Claro. Y agarró y ya, bueno, ok. Hicieron todo un chongo y al final desistieron y no fueron más, ¿no? Claro. Mi tío, mi papá y mi amigo, llamó a otro grupo de constructores para que siguieran el proyecto. Claro. Y a las semanas, este grupo de constructores nuevos le dicen a mi tío, no podemos seguir más trabajando acá, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay duendes y nos están molestando. Bueno, o sea, claro. Mi tío dijo, ¿qué? O sea, no puede ser que dos grupos distintos de personas me digan, me den la misma excusa, o sea, han puesto acuerdos todos. Claro. Mira, yo soy abogado y durante años he trabajado en corretaje inmobiliario, ¿no? Entonces uno, cuando vende una propiedad, tiene que entregar la propiedad totalmente realenga, como se dice. O sea, los papeles en rey, el inscrito en registro público, la declaratoria de fábrica, tiene que estar bien ubicada, tiene que estar desocupada, no tiene que tener ningún problema legal. Pero yo creo, Jorge, que va a llegar un momento en el cual, junto con que los registros públicos te expidan un certificado de antecedentes inmobiliarios que está totalmente en regla, los papeles, tendría que haber una entidad que expida un certificado de antecedentes paranormales. Yo sé que mucha gente, cada vez que yo digo esto, la gente se mata de risa, ay, ande como él. Pero es que la verdad, como en tu caso, mucha gente pierde miles de dólares por estos temas. Bueno. Compra un terreno, quiere construir y pierde un montón de plata. ¿Por qué? Porque no creen estos temas y no toman medidas al respecto. Bueno, hay los famosos locales de mala suerte, ¿no? Que tú siempre ves que ahí pasan farmacias, bancos, de todo, y siempre ese local quiebra. Sí, sí. Ahora, puede haberse muchos factores. Puede haberse mucho. Cuando uno va a construir en un sitio, hay que ver sobre qué construye. Cementerio, de repente. Puede haber cementerios clandestinos, puede haber sido un botadero, a veces cosas terribles, ¿no? De fetos y entonces surgen de peces duendes. Hay sobre huacas, o sobre líneas ley, la línea de energía que rodea la Tierra. ¿Los duendes vienen de los fetos? Generalmente sí. ¿Qué? No sabía eso. O sea, un duende es un feto. No, lo que pasa es que no hay que confundir. Hay los duendes que son los elementales, que son espíritus de la naturaleza. Cuando hay un árbol de higo, ¿no? Claro. Hay espíritus de los duendes. Hay, de hecho, duendes como espíritus de las minas, que son los mukis, los jorijorjos en guarás, etcétera. Pero hay otro tipo que lo uno puede confundir cuando uno ve pequeños seres que se mueven de un lado para otro o dejan, como una llamada, dejan huellas de pisecitos en el departamento. Ese puede ser espíritus de fetos, ¿no? Que no, que murieron antes de tiempo y que no han llegado a la luz y se convierten en estos fantasmitas, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, cuando yo era un niño, un bebé, me pasó la cosa más pendeja del mundo. Para mi mamá, así lo describe ella, ¿no? Ya. Me dice que cuando yo era bebé, yo estaba enrolladito en mi frazadita y ella me ponía siempre en la cama, ¿ok? Y ponía alrededor de la cama, ponía sillas con, con este, ¿cómo se llama? Cojines. Con cojines. No te caigas. No me caiga. Y mi mamá un día me pone ahí en la cama, se va a hacer otra cosa, lo que sea, y al regresar yo no estaba en la cama. Era un bebé, meses, ¿no? Mi mamá desesperada, me buscó por todos lados y dice que mi mamá, que yo, que me encontró debajo de una de las sillas, durmiendo, igualito, tal cual. Claro. Y mi mamá me dice, hasta el día de hoy no me explico cómo tú pasaste siendo un bebé de la cama abajo de la silla con todo en su lugar, porque nada se había movido. Claro. Duendes. ¿En verdad? ¿Tú crees que alguien me agarró y me llevó? ¿Cómo puedes explicar tú que un bebito de tanta temprana edad puede moverse? Uno, dos, que se haya caído y si se cae va a llorar o algo va a hacer. Lo que pasa es que la gente no sabe, pero hay lugares en la casa, o sea, uno para ver, para normal, no es necesario que estés en la casa Matusito, en el Real Felipe, en la Quinta Herring. En tu propia casa pueden ocurrir fenómenos paranormales y hay puntos en la casa que también son tradicionales como puertas dimensionales. Uno, debajo de las camas. Ah, debajo de las camas. Ahí es donde entran y salen duendes. Por eso que hay muchas culturas orientales que no tienen tarima en su cama. El colchón está pegado al suelo porque hay muchas tradiciones orientales que hablan de que los espíritus se están, tienen que meter debajo de tu cama. Pero si tu colchón pegó al suelo, ¿qué se va a meter? Entonces, debajo de las camas. Es muy importante. Dos, debajo de las escaleras. También es zona de presencia paranormal. Tres, dentro de los closets o roperos. O sea, si es real estas historias de vi un monstruo en el closet o abajo de la cama. Lo interpretan así, el cuco. Claro. El famoso cuco. El cuco. Claro. Y los pasadizos que llevan a baños o a lugares donde hay agua, lavadero, baño, etcétera. Siembra pasadizos y no ven pasar fantasma. Entonces, sí, o sea, los vientos son totalmente reales, ¿no? Y el tema de bautizar y todo eso. ¿Son fantasmas o es una entidad nada más? En el caso, puede ser elementales, ¿no? Los duendes generalmente tienen un sentimiento muy lúdico. Le gusta fregar, le gusta hacer travesuras, le gusta desaparecer. Niños. No, dice que se llevan niños, ¿no? El tema de desaparecer joyas, monedas, cosas que brillan o el tema de desaparecer las medias, ¿no? O sea, tiene un par de medias, desaparece una media. Yo tengo cerca de 100, más de 100 pares de medias de que le falta un... Claro. ...duendes. En mi casa, ¿no? Claro. O sea, si tú, si alguien, este, justamente le pasa eso que pierde la par de las medias, ¿tú crees que de todas maneras es por duendes? Bueno, por el caso hay que chicar en la lavadora. Claro, por ahí de repente... Pero, cortando todo eso, no tiene explicación, pues, ¿cómo? son duendes que están fastidiando. Volvemos con otra historia más. Pues, tengo varias, pero una es cuando tenía 15 y discutí con mi mamá. Entre paréntesis, ella en ese entonces tenía su cabello cortito y ondulado. Entonces, fui a dormir a segundo piso. Me arropé hasta la cabeza. Plan de una en la mañana, siento que me abrazan y yo pensando que era mi mamá, le decía que se vaya, que se vaya, que se vaya y me seguía abrazando. Yo, toda chivola malcriada, le decía, lárgate, cuando siento que me besan por encima de la colcha y ya me sueltan. Cuando bajo la colcha, veo que salía de mi cuarto una mujer con cabello lacio, largo y bata blanca. Wow. Lisley, chiroque, a costa. Wow. Sí, pero fantasma, precisa para normales, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué la clásica mujer con cúnica blanca y pelos largos tipo la de Laro, o la niña vestida de vestido blanco con cabello largo? Sí, pues eso no, no hay todavía una determinación al respecto. Podría haber todo tipo, aquí también hay eso, todo tipo de de entidades, ¿no? Pero, sí, hay una constante, es cierto. Sí. La mujer de blanco como una novia o la niña de blanco. Nadie, o claro, una monja o un cura, ¿no? Nadie me dice, vi a un pata con un short y un skate en la mano, ¿no? Y gorra para atrás. No, claro, hay ese tipo, pero mira, por ejemplo, volviendo al tema de la desaparición de niños, hay un tema también que se da, pero no es tan infrecuente, ¿ah? Sí, hay mucha gente que le ha pasado que es cuando hay el tema de desaparición de niños y es por el tema de las abducciones de extraterrestres, ¿no? Se los llevan. Se los llevan, claro, o gente que se los lleva. Yo recuerdo un caso que tuve con el tema de los híbridos, ¿no? Un caso que tuve en el año 2003, me invitaron a un congreso OVNI de Alfa y Omega, un grupo peruano, una asociación cultural de Alfa y Omega, hizo un congreso OVNI. Al final del congreso empezó mucha gente, mucha gente del extranjero, hicieron un almuerzo en una casa en San Felipe, ¿no? Entonces, los dueños de casa hicieron un almuerzo para todos, yo estaba invitado ahí y estaba un gran ufólogo, un importante ufólogo, Salvador Freixedo, ¿no? Que él tiene la teoría de que esta sociedad es una granja humana, somos granja humana de extraterrestres, ¿no? La teoría que él tiene. Bueno, al final se fueron yendo del almuerzo, todo el mundo se fue yendo, ¿no? Y nos quedamos los dos, Salvador y Quien te habla. Y de repente, la dueña de casa me dice, bueno, señores, ya que se han quedado los dos, quiero contarles una historia, ¿sí? Yo tengo un hijo extraterrestre. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? No. Sí, claro. Un híbrido, me dijo. Y ella contó una historia que dice que ella, desde hace muchos años que era visitada con un ser muy alto, dos metros treinta, una cosa así. Era rubio, cabía platinado, aspecto nórdico. Y en un momento que tuvo relaciones con él, y salió embarazada y a los cinco, seis meses se llevaron el feto, etcétera. Y que cada cierto tiempo lo traían para que lo vean y veían, lo traían cuando tenía un año y le iba cuando tenía tres años y dice que el chico, pues, tenía dos años y parecía un muchacho de diez porque eran muy altos, ¿no? Y que uno si lo miraba, era humano. Pero si uno lo miraba bien, 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 había algo en el niño que era diferente. Así, la mirada, no sé. Pero esto me lo iba contando de ella llorando, ¿no? Porque dice que eso le ocasionó a ella graves problemas ginecológicos, ¿no? El dar a luz y todo eso. Y yo decía, pestañe, estará loca, ¿no? Claro. Pero yo volteaba y miraba al esposo, a sus hijos, a otros hijos y todos decían, sí, es verdad, es verdad. Entonces decía, o estoy con los locos Sadas, la familia Monza, o qué pasa aquí. Y el esposo me decía, yo lo vi al señor, un señor totalmente sano y todo, y entonces yo lo miraba y decía, pucha, ese es el primer cornudo intergaláctico, ¿no? Claro. El reconoce, pero así pasó. Y bueno, entonces a partir del momento ya empecé a empezar otros casos que también me hablan de esos temas, ¿no? De gente que había sido llevada, había habido cruces y están por la calle, ¿no? ¿Y tú qué recomiendas para la gente que se encuentra de repente con esas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le dirías a la gente que tiene que hacer cuando se encuentre con un fenómeno paranormal de ese estilo? O ya sea fantasmas o extraterrestres. Porque la gente no sabe qué hacer. Claro, es que lo que pasa es que cada cosa tiene un tratamiento diferente, ¿no? Por ejemplo, si hay una entidad que ya empieza a fastidiar mucho y todo eso, a veces uno puede convivir con fantasmitas. Está bien que tenga su fantasmita ahí, uno lo ve pasar y bacán. Pero cuando estas entidades empiezan a cobrar mucha energía, mucha fuerza y empiezan a hacer daño, ¿no? Entonces, a veces las personas amanecen cansadas, amanecen como moretones, amanecen como arañones, ya. Ya, ya basta, ¿no? Y ya empiezan a entrar el tema de los íncubos, de los zúcubos, ¿no? Que son estos que tienen relaciones sexuales, ¿no? Entonces, ya hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? De permitir que eso avance. Bueno, la servidita que llamó, que decía que vio huellitas de piecito, bueno, ya va acá. La primera, claro. No, la primera, pero ya cuando empiezan a haber otro tipo de acciones en las cuales la persona se siente perjudicar, empieza a haber enfermedades o empieza a haber muchas discusiones en la casa propiciadas por estas energías negativas, ¿no? Entonces, ya uno tiene que hacer algo, ¿no? En primer lugar, yo creo que uno podría comprarse la cruz de San Benito. ¿De San Benito? ¿De Bad Bunny? ¿De Bad Bunny? ¿O de Bad Bunny? Es que le dicen Benito a Bad Bunny. Ah, no de San Benito. bueno, que venden por la Nazarena, por si acaso. Ahí está. ¿Por qué? Pues esta es la cruz que usan los exorcistas. Claro, uno lo tiene con... La clásica cruz, claro. Dentro de la cruz hay unas letanías en latín, que son letanías para espantar a los espíritus negativos o espíritus satánicos, ¿no? Y el cruz de San Benito es hacerle pasar misa para que tenga esa energía. Otra cosa que uno siente ya medio pesado el ambiente, pucha, lo que tiene que hacer es simplemente que entre la luz, que entre el aire, airear, constantemente limpiar, de repente empezar a mover los muebles, cambiar de sitio, de repente, si es madera o parqué, o qué sé yo, mayólica, estrapear con agua, con limón, echar el limón, a echar agua bendita en los rincones, porque este día es que me van a los rincones y si es un ataque fuerte que estás ahí, a mí me pasó dos veces que dos veces me atacaron y yo recurrí inconscientemente a este, la, este, ¿cómo se llama? El, el Señor de la Divina Misericordia, que es esta imagen que se ve un Jesús que abre así y su corazón sale rayos de colores, bueno, a mí me atacaron dos veces, si me acuerdo y luego veces yo dije, una vez que yo llegué a mi casa cansado de mi programa, me eché en mi sofá y me quedé dormido con mi terno, estaba eterno, y de repente yo entre dormir y despierto, algo me levantó y me alzó y me estaba ahorcando acá, y me levantó alto y era una entidad muy grande y mis pies estaban flotando como si fueran así, mis pies se movían así, yo no podía hacer porque yo hacía así, así y no agarraba nada porque era una entidad metafísica y ahora se me ocurrió recurrir al Señor de la Vida Misericordia, y él tiene una frase que dice, Señor, en ti confío, Señor, en ti confío, tres veces, y eso lo dije con mucha fe y la cosa se apareció y ahí al sofá. Dicen que también es bueno insultar, ¿no? No. Ah, no. No, ¿qué es lo que pasa? Se va a ir en ese momento, pero se va a ir recargada, ¿por qué? Porque estas entidades negativas necesitan energía negativa para engordar, para ser más fuertes. Energía de qué? Del miedo. Del miedo para ellos usan chipapa. Claro. ¿No? Porque el miedo, ¿por qué te causa miedo? El miedo ellos lo absorben y se ven más fuertes, ¿no? Y el odio, la cólera, eso también lo absorben y se ven más fuertes. En esos momentos se van, se van espantados, pero son más fuertes. ¿Cuál sería la actitud? Pucha, la actitud es difícil, pues, si tú ves un espíritu o una mujer de blanco flotando sin piernas o un hombre sin cabeza, lo que tiene que ser una actitud, serena, tranquila, de perdonar vidas. Ok. Te perdono. Vete en paz. Te doy todo el amor del mundo. Vete con Dios. Vete. Esa entidad, como lo que busca es miedo y cólera, al no lograr, se va. Se quita. Pero es bien difícil tener esa actitud. Imagínate, te veas un hombre sin cabeza y vas a estar, te quiero mucho, te perdón. O sea, el primero, si no tiene cabeza, ¿dónde va a ser el chape? Claro, O la llorona. O la llorona. O la mujer sin piernas. Nada, pues, no es ni hablar. Pero esa sería la actitud correcta en realidad eso, ¿no? Tranquilo, centrado, yo soy hijo de Dios, tranquilo, tú no vas a hacer nada, yo estoy fuerte ante ti, vete, tranquilo. Una actitud serena. Esa sería la actitud, creo, más adecuada para el tema de los fantasmas. Claro, claro, qué loco. Escúchame, ha sido un placer que estés acá. La verdad es que el tema a mí me fascina bastante y me he quedado contigo hablando ¿cuánto hemos grabado? Más de una hora por ahí. Hori, Uri, Hori media. Escúchame, nos pasamos. Tengo miedo que me sigan a mi casa, los espíritus. No, no. Pero, pero en verdad te agradezco muchísimo y gente, si están viendo esto el día jueves 27, abajo hay un link para que echa penas para el show de Anthony. están invitados todos a mi show presencial paranormal. Exacto. Mi stand-up mystery que se llama Paroxismo, historias de terror y extraterrestres. Va a ser el viernes 28 a las 8 de la noche en el Lima 39 que queda en Los Olivos en la recta de la municipalidad y la entrada está a la venta en joinas.com ahí nos vamos a apapacharnos, darnos besitos. Vamos a jugar la ouija, todo. No, la ouija no tarda, ¿no? Vamos a bailar la alcatraz, todo lo que quieran. Ya, así que los espero, los espero. Y si ven esto después de 28, pues este, ya fue, ¿no? Ah, bueno, ya fue. Si lo ven después de 28, Pero sigan su canal también. Pero claro, ahí tenemos, ahorita estamos con tres programas. Tres programas, Tres programas. Para mayor abundamiento. Estamos los martes, jueves y sábado en YouTube a las 9 de la noche. Martes, jueves y sábado en YouTube a las 9 de la noche. El martes estamos con Joey Mochoy. Ya. Que es un programa así para conversar con toda la gente brava y ardiente a las 9 de la noche. Joey Mochoy. Ah, vamos a estar con Christian Bayro ahora este mar, bueno, ojalá que alcance. Con Christian Bayro. El jueves tenemos ya un programa de investigación que se llama Anthony Choy presenta. Este ya es investigación. Y los sábados estamos en Nativa TV, Nativa Televisión con el programa Dimensión 33. Los tres lo pueden ver en YouTube, los tres a las 9 de la noche y durante 2 horas y los tres en vivo. Ah, en vivo los tres. Totalmente en vivo. Entonces, y a veces hay fallas, pero no, realmente ya estamos superando todo eso. Y si hay fallas, de repente puedes alegar que es un tema paranormal, Sí, se le declara el pretexto. El pretexto. No, pero ahora estamos ya bien afinaditos. Así que los espero. Gracias, hermano. Te pasaste. Cuídense mucho, gente. Bye, Vigile los cielos.